hola amigos de tecnológica como están bienvenidos a su canal y hoy en este vídeo tutorial vamos a aprender a activar corrección automática en nuestro word 2019 es muy fácil observen este pequeño texto allí se encuentran unas fallas ortográficas pero nuestro word no lo está mostrando entonces para que nos pueda salir que debemos corregir vamos a hacer lo siguiente acá en revisar clickeamos y en esta opción donde dice idioma vamos a dar clic en establecer idioma de corrección seleccionamos el que nos convenga o queramos y nos vamos a fijar muy bien observar muy bien estas casillas observen no revisar la ortografía ni la gramática está seleccionado y detectar el idioma automáticamente es decir tampoco no lo detecta pero el caso es que queremos que si nos revise la ortografía entonces vamos a clickear ahí para deseleccionar esa opción le vamos a dar establecer como predeterminado si usted da solo aceptar y no la establecer como predeterminado no le va a servir la función damos establecer como predeterminado decimos que sí luego si vamos a aceptar y magia ya nuestro word 2019 nos dice las fallas ortográficas que nuestro texto tenga y ya lo podemos solucionar y otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que acá desde esta opción teniendo obviamente ya establecido acá la corrección ortográfica en nuestro word es esta partecita este icono usted da clic ahí y le sale la opción acá a su derecha de corregir las palabras que están mal escritas amigos así de sencillo de fácil es en tecnológica no se les olvide suscribirse dar manito arriba y compartir ayuda mucho no cuesta nada hasta pronto